¿Está en crisis el Frente Amplio? A ver, yo creo que pasamos por una crisis. Yo creo que estamos saliendo de una crisis. Saliendo porque no se sale de un día para otro, ni se decreta el fin de las crisis, como yo veo tantas colectivas políticas que se levantan de las manos y dicen salimos fortalecidos. No, yo no sé, yo creo que salimos heridos, ¿sí? De una crisis. Y que seguramente vamos a tener otras crisis. Y la idea es poder ir recomponiendo y reconstruyendo de aquí en adelante y tomando, evidentemente, que eso yo creo que es lo más importante y que no siempre se logra, y el aprendizaje de lo que eso significó. En ese aprendizaje han surgido varios calificativos a partir de la misma crisis, ¿no? A partir de los audios, las reuniones, las disputas, varias, ¿no? Se ha hablado de inexperiencia, de irresponsabilidad, de sed de poder, de falta de previsión. ¿Con cuál de todos esos calificativos tú te quedas? Con varios a lo mejor. Yo creo que tenemos inexperiencia en varias cosas. Y mirando para atrás y haciendo como el ejercicio de mirar el vaso medio vacío, directamente, haciendo la mirada medio vacía, fuerte, dura, autocrítica, pero también mirando el vaso lleno y decir, ay, pero qué es lo bueno. Ay, bueno de esto. Nosotros somos un conglomerado del Frente Amplio que es nuevo, tiene mucho, muy poco tiempo. Estamos desde enero consolidados como Frente Amplio. Surgimos muy rápido. Ayer, con todo el esfuerzo que significa que haya 12 colectividades encima, se cerró una plantilla con ciento, hoy día me da el número exacto, creo que son 175 candidatos y candidatas parlamentarias, desde Arica a Punta Arenas. Yo soy candidata presidencial. Pasamos por un proceso de primaria. Tuvimos franja. Elaboramos una franja entre los que estábamos ahí. Nos instalamos y hoy día incluso hay titulares en los diarios que hablan de los conglomerados y el Frente Amplio siempre está ahí. Yo creo que es extraordinario lo que hemos hecho desde enero hasta ahora. De verdad que yo creo que es bien increíble porque siempre hago ese ejercicio que es bien sano, decir, hace cuatro meses, antes que yo entrara a la candidatura, yo me he imaginado todo esto. Yo creo que no. O sea, para ser bien sincera, yo creo que no. Creo que hemos logrado muchas cosas y eso es mérito de nosotros. Pero también creo que la crisis que tuvimos recién es por falta de experiencia y eso también es responsabilidad nuestra. Es por falta de tener procedimientos más acabados de cómo resolvemos conflictos, quién se hace cargo de los conflictos, de qué manera los dialogamos, cómo los conversamos además con las bases de los distintos movimientos partidos y yo creo que eso nos faltó. Claro que nos faltó. Entonces, por eso te digo, si vivimos una crisis, si salimos con varias heridas, hay muchas cosas buenas que mirar, pero también tenemos que aprender de todo lo malo que...